Sí, son bastante siniestros de todo tipo, tuvimos que empezar el día sábado a las 7 de la mañana con el vuelco de camión en el ingreso de la autopista y 158, después hubo accidentes de motos, automotos, hubo por lo menos 9 más, y el accidente que hubo ayer tarde en el ingreso de la ciudad por 258 sobre la calle Vista Verde, el ingreso de Vista Verde. ¿Cómo fue ese accidente? Porque hay un semáforo que es bastante peligroso, digamos sobre todo para el que está detenido, que llega para esperar a los que llegan de atrás. Sí, es un semáforo que está sobre la ruta y bueno, está bien señalizado, pero si hay que la gente no viene prestando atención y se choca a los autos que están parados. Bien, ¿ustedes recomiendan que ese semáforo esté ahí? Nosotros no somos, para eso se ha hecho un estudio, si el semáforo está ahí, es porque los que han hecho el estudio de que esté el semáforo en ese sector, debe ser el lugar apropiado, nosotros no somos quien, así que sí o que no, que esté el semáforo ahí. Bien, estamos hablando de que el fin de semana hubo unos 5 o 6 accidentes por día, digamos, es un poco más alto que el promedio diario, ¿no? Sí, se generaliza a veces cuando los fines de semana están lindos, que hace linda temperatura, las motos salen y bueno, pasan este tipo, no cumplen con las normas de tránsito, no toman las precauciones necesarias, y ocurre ese tipo de siniestro. ¿Heridos? Y heridos en todos los siniestros, hubo un herido, o sea que por lo menos hemos tenido 12 heridos, 13 heridos en este fin de semana. Bien, ¿de consideración graves? No, 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 no hay gravedad, sí hay escorriaciones varias, un par de quebraduras, pero nada grave. O sea, hay un problema de no usar casco, en un 80 o 90% la gente no utiliza casco, sigue faltando la concientización vial por parte de la familia, ¿no? Bien, y el principal problema, ¿no? Digamos, el golpe en la cabeza. Exactamente, siempre decimos que el paragolpe de la moto es la cabeza, y la gente no toma conciencia todavía del uso del casco. Bien, estamos hablando del 80%, muchísimo, altísimo el promedio. Es altísimo el promedio, tenemos, todos los accidentes que hay en la ciudad, el 90% son de motos, y el 90% de esas motos sin casco. Impresionante, sí, realmente hay una cantidad muy grande. A pesar de las campañas, de lo que se hace y de la difusión, no hay caso, no se entiende. A pesar de todas las campañas que hace la municipalidad, la concientización, los controles, todo eso, la gente no toma conciencia.